¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El policía tío de Jade que no deja en paz a nuestros protagonistas y que les obliga a hacer ciertas paradas para molestarles. El hombre tiene manía al novio de su sobrina y intenta torpedear esa relación todo lo posible más. Por suerte Chucky como sabéis le da su merecido pero creo que es uno de los personajes más odiosos. Aunque hay algunos que son todavía peores y los vamos a ver a continuación. En el cuarto puesto he situado a Miss Catterwell que es una secundaria pero es una secundaria de lujo. Mucha gente la trata como si fuera una protagonista porque su muerte se convirtió en una de las muertes más icónicas de la saga. A decir verdad es una profesora muy odiosa con la que muchísima gente se siente identificado porque alguna vez en su vida ha tenido una profesora a la que ha odiado. En este caso la profesora en vez de ayudar a Andy que es el chico nuevo a que se integre en un grupo de niños que totalmente desconoce y que los niños ya sabemos que a veces suelen ser bastante cabroncetes no solo no le ayuda a integrarse sino que encima lo castiga por una trastada que le ha hecho otro por Chivato. Aparte de luego ver la hoja con ese insulto hacia ella. Pero la forma de tratar a Andy es totalmente horrible y era obvio que todos queríamos que muriese por cómo se estaba comportando y cómo era. Además como digo mucha gente se identifica por el hecho de haber tenido profesoras así. Así que en el cuarto puesto tengo que rendir homenaje a la gran Miss Cuddlewell. En el tercer puesto la pareja del hotel que se encuentran con los protagonistas de la novia de Chucky. Cuya mujer roba la cartera y Tiffany se da cuenta de lo que ha hecho. Son bastante odiosos, esta pareja pretendía tener relaciones sexuales con nuestros protagonistas pero ellos obviamente estaban pensando en otras cosas. Aún así ellos deciden seguir la fiesta en su propio cuarto y ahí es donde Tiffany les da la mejor fiesta de todas. Para mí es la mejor muerte que vemos en la novia de Chucky y una de las mejores muertes que tenemos en toda la saga. Y justamente es a manos de Tiffany. Esa explosión de agua y sangre al reventar la cama de agua con los cristales del espejo sobre la cama del hotel. Es una escena que a mí me encanta pero ellos realmente son bastante oscurosos y se merecen esa muerte que Tiffany les hace. Así que en este puesto la pareja del hotel. En el segundo puesto he situado a Barb y sé que Barb es uno de los personajes favoritos de mucha gente. A mí la actriz personalmente me gusta mucho pero creo que el personaje es bastante odioso. Más que nada porque se cree superior a Nika simplemente por el hecho de que Nika está lamentablemente postrada en una silla de ruedas y solamente por eso Barb ya se cree superior a todo en ella. Es más, la ve incapaz de prácticamente todo incluso cuando habla con ella en la cena ni siquiera es capaz de aceptar que la comida estaba buena. Recordemos que una de las frases en las que están hablando de la comida ella dice que bueno, que no está mal, que se puede comer. Nunca admite que Nika hace algo bien y es por lo que este personaje se convierte en odioso. Por otro lado también tenemos esa última discusión con Nika cuando ella se cree que Nika sabe que Chucky tenía una cámara dentro y no se lo ha contado. Cuando ella intentaba advertirle de que Chucky realmente estaba poseído y que era el que causaba todos los estragos en esa casa. Por no escucharle ella murió, pero era en plan escucha a tu hermana, hazle caso por una vez porque te está advirtiendo de algo que te puede salvar la vida. Es un personaje que esa superioridad que se cree, esa maldad con la que trata a todo el mundo menos a su amante es bastante cruel creo yo. Por ejemplo quejarse de que su marido trabaja en un Starbucks como si ese trabajo fuera lo peor del mundo cuando no lo es. O incluso ese trato que tiene hacia el marido enfadándose porque está hablando con su amante. Ay, Barb, segundo puesto. Y en el primer puesto el que creo que es el más odioso de todos los personajes de la saga es para al que se llamó en España el narizotas. La mano derecha del jefe Kincaid, un tocapelotas de cuidado que aparte de interponerse en los planes de nuestros protagonistas siempre estaba molestando y encima riéndose de ellos. Diciendo que totalmente lo hace porque su tío les paga un poquito más. Por suerte tiene una muerte merecida pero es que es un personaje bastante cansino. La forma de reírse de la gente, la forma de actuar, la forma de todo. Estábamos todos deseando que Chucky le diera su merecido y por suerte se lo da. Pero para mí es uno de los personajes más odiosos porque me resulta muy pesado, muy cansino. Además es un pesetero que no tiene en cuenta que la pareja realmente se llama bien. Pero por tonterías del tío de Jade, el otro por un puñado de dólares se deja vender. En fin, el narizotas, primer puesto. Y hasta aquí llegamos hoy. Estos son los que para mí son los personajes más odiados de la saga de Chucky. ¿Cuáles son vuestros personajes odiados? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.